Música Continuamos en Punto de Partida, nos visita el Intendente de la Ciudad de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, para charlar sobre el devenir de esta ciudad, una de las principales de nuestra región. Gracias, Palo, por charlar bien, bien, muy bien, la verdad. Teníamos ganas de compartir por primera vez en Punto de Partida con el Intendente de Santo Tomé, una charla. Así que, bueno, nos enteramos, fue público y notoria, ¿no? Hace unos días el tema del relleno sanitario, por ejemplo, que es algo trascendente en la vida cotidiana, diría yo, de la ciudadanía de Santo Tomé, ¿no? Sin duda que sí, hay muchas dificultades, los municipios tenemos muchas dificultades, básicamente para cumplir una ley provincial, que es la ley basura cero, que prohíbe la disposición final de residuos urbanos, o sea, domiciliarios, a cielo abierto, y establece justamente la obligatoriedad de enterrarlo en relleno sanitario. Básicamente las dificultades se dan por las escalas, por lo que cada ciudad genera, porque también hay que decir que un relleno sanitario tiene razón de ser en términos económicos, si vos lo tercializás con una empresa privada, tenés que estar por lo menos enterrando 100 toneladas diarias. Nuestra ciudad tiene 70.000 habitantes y estamos en el orden de las 50.000 toneladas días, los domingos un poquito más, pero durante las semanas es entre 45 y 50 toneladas diarias. Y el otro factor es la dificultad para conseguir financiamiento, porque esto también hay que decir, no es una crítica, pero la verdad que no hay líneas de subsidios o de créditos, la provincia no tiene ninguna, y en el caso de la Nación hemos tenido distintas posibilidades de gestionar, estuvimos muy cerca, en su momento se nos dio la factibilidad del proyecto ejecutivo, pero nunca recibimos los recursos. Bueno, hace dos años hicimos una iniciativa privada, era la primera vez que el municipio aplicaba la ordenanza de iniciativa privada, ya tenía unos cuantos años, no estaba ni siquiera reglamentada esa ordenanza, la reglamentamos, y construimos un acuerdo muy interesante con una empresa cordobesa, Cotreco se llama, que en la provincia de Santa Fe presta servicio en la ciudad de San Lorenzo, en el sur de nuestra provincia, pero bueno, en ese caso de barrio manual, y de recolección de basura general, lo que son ramas de podas, escombros, pero tienen experiencia, tienen relleno sanitario en distintas ciudades de Córdoba, en realidad en la provincia de Córdoba tienen dos rellenos sanitarios, prestan el servicio de recolección de residuos en la propia ciudad de Córdoba, bueno, hicimos una propuesta muy interesante, se presentó la iniciativa privada, lo aprobó el Consejo Municipal, lo declaró, el proceso empezó en el 2011, concretamente en octubre del 2011, comenzamos, fue la primera reunión con esta empresa, y el año pasado, llamamos a licitación, teníamos la opción de no hacerla, nosotros igual decidimos hacer una competencia de precios, hubo dos ofertas, una es Cotreco y la otra, la propia empresa que opera el reglamento sanitario en la ciudad de Santa Fe, Milicí, y entre las dos, bueno, Cotreco no solamente tenía la propuesta que más nos interesaba en materia sanitaria, porque no solamente era la construcción de relleno sanitario y la operación del mismo por 10 años, sino que aparte, bueno, todo un plan de gestión integral, la separación de residuos en orígenes, incluía la comunicación, la conformación de cooperativas con algunos vecinos que hacen hoy trabajo de cirugio, y la incorporación con una figura laboral formal para esa gente, la incorporación de una tecnología bastante interesante, que en la provincia se está dando los primeros pasos, y que algunos municipios la tienen, que es la compactación y la construcción de cápsula, es decir, que el reglamento sanitario va a tener una doble protección en la posibilidad de desprendimiento de los lixiviados, de los líquidos, por un lado, la base del reglamento sanitario va a tener doble malla geotectil, así lo pedimos en el pliego de licitación, pero aparte, las cápsulas también te permiten una protección más, ¿Qué representa, más allá de las cuestiones técnicas que estás describiendo, que son interesantes, para la vida, concretamente, para la vida cotidiana del ciudadano santotomecino, esta iniciativa? Mirá, primero saldar una vieja deuda, estar dentro de lo que es el marco de la ley, y después, creo que lo que estamos haciendo es también pensar en las futuras generaciones, es decir, el problema de los residuos, la producción de residuos y su disposición final es un problema en el mundo, mundial, que es cada vez más costoso, inclusive, darle respuesta, algunos dicen, ¿por qué no lo hizo la municipalidad? Primero, operar un reglamento sanitario es muy difícil, operarlo, garantizar que la disposición se haga en forma adecuada, en forma segura, que no se contamine el medio ambiente, y después costosa, nosotros, esta empresa va a invertir en principio 8 millones de pesos, la primera inversión que va a hacer, entonces, obviamente, que, por eso te decía, los dos inconvenientes, la cantidad de basura que cada uno produce, y el otro... que cada vez es mayor, porque la sociedad de consumo lo que hace es que la tendencia es que cada persona consuma más, esa es una paradoja de esta sociedad contemporánea, ¿no? Exacto, es así, la producción es cada vez mayor porque cada vez consumimos más, cada vez tenemos más acceso también a este tipo de bienes, y bueno, es un problema, a ver, esto es una parte, nosotros tenemos una planta de relleno, una planta de tratamiento de líquidos locales, y que la verdad fue pionera en la provincia, se construyó en el año 2012, inauguró y el proceso empezó en el 94, y lo bueno es que son políticas de Estado, a mí me llena de orgullo decir que donde vamos a construir el relleno sanitario, que es sobre la ruta 19, kilómetro 4 y medio, 400 metros al sur, ese terreno lo compró la gestión anterior, la gestión del doctor Piaggio, que el estudio de impacto ambiental para determinar si el lugar en un lugar adecuado, también se hizo en la gestión anterior, es decir, es una política de Estado, Piaggio no lo pudo construir porque no consiguió financiamiento, nosotros en la primera gestión no pudimos, nos comprometimos para la segunda gestión hacerlo, y bueno, ella es una realidad, vamos a estar inaugurando el relleno sanitario entre los meses de febrero y abril, por pliego la empresa tiene un año para construirlo, pero ellos son los más interesados en comenzar cuanto antes por dos cuestiones, primero porque hay insumos que son importados, la malla tercestil, y el incremento en dólares, obviamente cuanto antes se adquiera mejor, y la otra cuestión es que tienen como interés recuperar obviamente la inversión cuanto antes, nosotros por toneladas vamos a tener que pagar un costo, y ya estamos trabajando, y la otra cuestión importante, mirá, vos me decías, en lo urgente, ¿cuál es? Que vamos a poder empezar a hacer separación en origen, eso es lo más importante, la separación de residuos, que vamos a sanear el actual lugar donde disponemos residuos, que ya está colapsado, también hay que decirlo, estamos teniendo dificultades, y encima el lugar donde estamos haciendo la disposición hoy, que el municipio lo hace hace 20 años, en realidad enfrente hay una escuela, hay una escuela, un barrio de 40 viviendas, con todos los problemas sanitarios, que son carreras, entonces ahí lo que estamos haciendo es, se va a sanear ese terreno, para poder completar la cantidad de toneladas que necesita la planta, a las 50 toneladas que producimos diariamente, le vamos a sumar, por mes en principio, 20 toneladas más, que se van a sacar del actual relleno, para llevarse a la ciudad, vamos a sanear ese sector, vamos a tratar de parquizarlo, de que sea un lugar más amigable, y también ahí estamos saldando una vieja deuda, de toda la comunidad de ese barrio. Sí, yo recuerdo ahora que comentabas esto Pablo, la situación acá en la vecina ciudad de Santa Fe, donde el viejo relleno sanitario generaba este problema, una escuela muy cerca, donde estaba atrasado ese relleno sanitario, y la cantidad de problemas respiratorios, sobre todo en verano, cuando se salta el temperaturo, de la planta, nosotros hoy, mirá, en la actual hay que decirlo, lo que hacemos es, trinchera y se cubren con tierra, hacemos derratización, control de vectores, ahora, honestamente, estamos lejos, pero muy lejos, de, digamos, de no afectar el medio ambiente, hemos disminuido la afectación comparativamente con otro sistema, donde antes se tiraba, y se quemaba, o se enterraba, pero a ver, la base, de, 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 de todo lo que es el volcamiento, va a la napa, eso es así, hay que decirlo. Sí, sí, sin duda es un problema mucho más complejo, y de carácter ya, sociológico, diría, porque volviendo a lo de la sociedad de consumo, la realidad es que tenemos que, dejar de generar tanta basura, sin duda, esa es la realidad, sin duda, vamos a una pequeña pausa, y enseguida retornamos, en punto de partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad, fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural, promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía. Sumemos acciones, para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida, conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? Sílf руки de Objectivo. eh, 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 eh. ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? eh, dice,